¿Qué es la revolución industrial? Después por el internet y ahora por el alto grado de ciencia y desarrollo tecnológico como Barroja, el 6G y los teléfonos celulares que desarrollará el Holmos, el primer trillonario de la historia, pues que ya tendrá cubierto todo el planeta y en cualquier parte tendremos internet de altísima velocidad y gran capacidad. Y va a fabricar teléfonos celulares que van a superar el precio a todos los que hoy produce iPhone, iPhone que quiere vender un teléfono en 30 mil pesos, que son 1.500 dólares, hasta 5.000 dólares, que los vende el de un terape. O sea, hay unos tremendos precios del americano, sin embargo, ellos van a tener mucho más baratos y los jóvenes de este país y del mundo, sobre todo de Latinoamérica, van a hacer un cambio en la historia de la humanidad. Sé que van a desaparecer muchos trabajos manuales en la historia, pero tendremos que ser más creativos y irnos hacia las zonas rurales a generar nuevas fuentes de empleo distintas, que tengan que ver con el mejoramiento del ambiente, con la producción de alimentos, con todo tipo de formas de vida diferentes, van a cambiar la historia de la humanidad. Les deseo a los jóvenes mexicanos, a los jóvenes latinoamericanos y a los mexicanos que viven en Estados Unidos, que Dios los bendiga, que Dios de Dios se los guarde y que el Señor del Universo los bendiga a ustedes y a sus familias. Enhorabuena.